Estimadas alumnas y alumnos, sean bienvenidos a este nuevo tema donde estudiaremos el origen del conocimiento. Soy Karen Orellana, docente del Departamento de Tecnología Farmacéutica. Para comprender la cabalidad del proceso de investigación científica es necesario comprender cómo surge el concepto, así como los diferentes tipos de conocimiento que existen y su origen y evolución a través de la historia, lo cual nos ayudará a reflexionar sobre su importancia, su función y su rigurosidad. Comenzaremos por un término muy empleado en el ámbito científico, el cual es la epistemología, palabra que proviene de la voz griega epistemi, que quiere decir conocimiento. Se encarga del origen y de la evolución del conocimiento. Si recordamos un poco, podemos asociar la epistemología con la filosofía, ya que precisamente es una rama de la filosofía que se preocupa por comprender el conocimiento científico y nos ayuda a reflexionar planteándonos preguntas cómo, qué es el conocimiento, cómo verificamos el conocimiento, cómo razonamos. Así que es bastante interesante esta introspección cuando estamos estudiando cualquier ciencia en particular. Algo importante es saber diferenciar lo que es el conocimiento del pensamiento, ya que muchas veces solemos utilizar ambos términos indistintamente y asumir que significan lo mismo. Sin embargo, no necesariamente un pensamiento es un conocimiento. Comencemos por recordar que existen dos tipos de conocimiento. El primero es el conocimiento empírico y el segundo es el conocimiento científico. Para ilustrar ambos conceptos, vemos esta lámina, imaginémonos la escena que vemos en la misma, donde observamos a dos personas que por su apariencia podemos deducir que son de la época antigua, la época de las cavernas, ¿no? Está junto a una fogata y uno de ellos le pregunta al otro, ¿qué pasa si toco el fuego? Y entonces él le contesta, pues me voy a quemar, que no ves que está ardiendo. De esto podemos analizar varias cosas. En primer lugar, la curiosidad innata del ser humano por lo desconocido que se ha acompañado desde los inicios de los tiempos y cómo ha ido obteniendo este conocimiento a través del tiempo. Como en este caso, es claro que para que el hombre supiese que el fuego quema, tuvo que tener una experiencia previa en otro ser humano, en algún objeto o en sí mismo. Esto podría ser incluso un accidente. Lo mismo sucede con un bebé de uno a tres años. Su comportamiento es muy peligroso que, por ejemplo, permanezca sin la supervisión de un adulto. ¿Por qué? Porque es la etapa donde él quiere descubrir, probar todo lo que ve, porque tiene curiosidad y porque no tiene la noción de peligro, lo cual irá adquiriendo a través de los años. A medida aprende esto de acuerdo a la experiencia adquirida, que puede ser de distintas maneras, algunas veces e incluso occidentales. Y es lo que sucede con la vida cotidiana. Es por ello que ahora, si queremos comprobar que el fuego quema, no intentaremos colocar nuestras manos en el fuego, sino que buscaremos una alternativa, como por ejemplo, quemar un papel para comprobarlo. Pues hemos adquirido con la experiencia un mayor razonamiento, como vemos en la segunda imagen. Para ver la evolución del conocimiento, nos remontaremos a la edad media, en la que la fe tenía un papel central. Si alguien se enfermaba, se oraba por esa persona y se esperaba que sanara. Las enfermedades y sobre todo sus tratamientos eran desconocidos aún. Se tenían algunos remedios que habían funcionado antes para síntomas similares. Pensemos que ahora sabemos que, por ejemplo, una fiebre puede originarse por más de una causa. Así que podemos deducir que la posibilidad de curación no era muy alta. Asimismo, en esa misma época, existieron personas que se atrevieron constantemente a imaginar otras soluciones distintas. Pensaban diferente. Incluso existían artistas que plasmaban otras fuentes de lo religioso en general, personas que cuestionaban la fe como única respuesta. A estas personas se les consideraba herejes o brujas, incluso se les castigaban con penas crueles como la muerte, prácticamente por pensar diferente, lo cual podemos ver en los libros, documentales o en algunas películas de la época. Por su parte, en la edad moderna se caracterizó por grandes avances en la historia de la humanidad, como la rueda, del telescopio, avances en la medicina, en el arte. Es por eso que existió una evolución en el conocimiento, movido por la curiosidad y las necesidades del ser humano y también apoyadas por el razonamiento. Podemos ver entonces que hubo una evolución histórica desde la ciencia de la edad media, la cual se basa en la fe, eminentemente fundamentándose en la experiencia más que en el razonamiento con respecto a la edad media en la que predominaba más la razón. Además, podemos comprender este concepto de ciencia como el conocimiento racional, sistémico, exacto, verificable y por consiguiente factible, ya que está basado en la razón, en la comprensión, sin dejar al lado que se apoya de la experiencia para originar y contestar sus preguntas, para contestar las mismas preguntas desde un racionamiento más sistémico. Y un método que contribuye a que sea exacto y verificable es el método científico. La teoría científica se refiere al conjunto de conceptos, definiciones y preposiciones interrelacionadas que proporcionan una visión sistemática del fenómeno mediante la especificación de las relaciones entre algunas de las variables. Y surge la culminación de un proceso de investigación científica, es decir, cada vez que realizamos una investigación, ésta debe originar una teoría, como resultado de un proceso riguroso que se ha empleado el método científico para responder a una pregunta de investigación. Las teorías contribuyen a la ciencia y a la resolución de problemas como objetivo primordial de la investigación científica. Ese es su objetivo principal. Un ejemplo de teoría científica es el descubrimiento del mecanismo de cómo se produce una enfermedad. Por ejemplo, el dengue. Cuando esta enfermedad surgió en la comunidad científica, comenzó sus investigaciones para conocer las causas que la producían. Después de finalizar la misma, surgió una teoría que se requería un vector, el mosquito Aedes aegypti, el cual es endémico en algunas zonas. Entonces, en base a ello, ahora podemos, sabemos cómo tratarlo, incluso cómo prevenirlo. De hecho, esta es una de las vías para descubrir fármacos. Identificando la diana y de esta manera las posibles vías por las cuales una molécula puede atacar y ser posible cura para una patología. En relación a lo que hemos visto, se puede definir la investigación científica como un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna para entender, corregir o aplicar el conocimiento. En este caso, el método científico juega un papel muy importante, pues es lo que da la rigurosidad a la investigación y permite la comprobación y también la confiabilidad del conocimiento general. Solo es ciencia si los resultados del proceso pueden ser comprobables y verificables. Es decir, que no importa si una investigación se hizo en China, en Italia, en Estados Unidos, al momento de realizar los experimentos, aquí en nuestro país estos deben de ser los mismos resultados en cualquier parte del mundo. Y esto es gracias a la aplicación del método científico. De manera general, estos son los pasos del método científico que comienza por una pregunta, se realiza la investigación, la revisión bibliográfica a fondo para dar respuesta a esa pregunta. Se construye una hipótesis, se comprueba esa hipótesis mediante la experimentación, se analizan los resultados obtenidos para saber si la hipótesis es aceptada o rechazada. Finalmente, se reportan los resultados de la investigación. De esta manera, hemos analizado la evolución del conocimiento y la importancia de la investigación científica mediante la generación de teorías que contribuyen al desarrollo de la humanidad.